Y nunca más ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Golhazzo a tutti! ¡Siete i benvenuti al Tens Igual! ¡Siete pronti! Y a este momento, por ustedes, y solo por ustedes, su la DJ, Damiano Marcatti. Y a este momento, por ustedes, su la DJ, Damiano Marcatti. Y a este momento, por ustedes, su la DJ, Damiano Marcatti. Y a este momento, por ustedes, su la DJ, Damiano Marcatti. Damiano Marcatti.